Les recordamos también que las autoridades del condado Broward y de Miami-Dade han abierto instalaciones, trabajan de la mano con los albergues privados para acoger a desamparados. Vamos a pasar con Carla de Castro, nos tiene los detalles. Gracias, así es. Mientras uno sacamos los abrigos, las bufandas y los gorros, los desamparados que hacen vida en las calles de Miami han tenido que buscar la forma de combatir estas bajas temperaturas. Conozcamos más de cerca cómo han conseguido cobijo recientemente. La ola de frío que llegó incluso al sur de la Florida obligó a decenas de desamparados a buscar refugio para evitar ser víctimas de una hipotermia. La mayoría de las personas evaden otros estados y vienen al sur de la Florida. Es donde la policía se une con los centros de albergue para asistir y proveer camas adicionales para aquellas personas que estén en las calles. Chapman North Campus, ubicado en el 1550 North Miami Avenue, es una de las opciones para las personas sin hogar. Trabajamos con el gobierno local para ayudar a esas personas que están desamparadas y traerlos a nuestro centro. En este centro anoche tuvimos 43 personas más y en el centro de nosotros en Homestead, 21 personas. Tenemos tres comidas, tenemos camas, tenemos todo, todo, gracias a Dios, tenemos un baño, agua caliente, tenemos lavadora, secadora para lavar la ropa. Nos ayudan con ropa, nos ayudan con todo lo necesario. Lamentablemente no todos han tenido la misma suerte que Carlos. En la avenida 7 del noroeste con las 17 calles se acumula un grupo de desamparados esperando por asistencia alimenticia. Hola Rafael, cuéntanos cómo haces para combatir el frío en estos días. Nosotros aquí estamos y cualquiera que venga que nos regale un poco de café, un chocolate, unas donas y gracias a eso, pues, escapamos. Y si voy a Cuba me voy a morir de tristeza, de otra, de una tristeza bien... Pero aquí estás triste. Pero figuras, pero libres. Los otros refugios a donde han acudido los desamparados en Miami-Dade son Chapman Homestead Campus y Camilo's House. Mientras que en Broward han habilitado el City Hall de Pompano Beach, el Salvation Army en Fort Lauderdale, entre otros. Y con chocolate caliente en mano me despido, no sin antes recordarles que se abriguen bien, porque las bajas temperaturas continuarán para mañana viernes. Soy Carla de Castro para América Noticias.